Por tu amor y por el mío debemos terminar Tu amor es imposible, no debemos continuar Las caricias que me diste en mi alma te está Y yo te pido que perdónes, que si en algo te perdí Llegaremos como vivos y una noche viviendo Y aunque me duele el decir, oye, pues que yo de ti me alejo Y yo te pido que perdónes, que si en algo te pido que perdónes Y aunque me duele el decir, oye, pues que yo de ti me alejo Y yo te pido que perdónes, que si en algo te pido que perdónes Y después de ser, a pensar que jamás que volvete a ver Porque yo no debo de mentir, ni menos de engañar a ninguna mujer Porque yo no te pude rendir y no te engañas tan impunente Hoy o mañana tal vez será la última oportunidad de estar contigo Y a cantar este bar me hace tristecer a pensar que jamás quiere volverte a ver Porque yo no te pude rendir y no te engañas tan impunente Porque yo no te pude rendir y no te engañas tan impunente